Con 39 minutos veamos algunas fotografías que nos llegan a través de redes sociales. Acá las tenemos siempre utilizando Twitter para informarles también a ustedes lo que sucede minuto a minuto. Provial nos muestra que el que en el kilómetro 17 ya está descongestionada la ruta interamericana. Maneje con mucha precaución, nos recomiendan. Además en otros temas, tráfico detenido en la avenida Incapié, Saga con Tiempo, lo dice Payasaco. Y además Provial, este es el panorama en carretera interamericana en el kilómetro 16, área de Misco. Provial nos está enviando esta información y Juan Méndez, tránsito denso sobre la 15 avenida de la zona 6 capitalina. Mientras tanto la cuenta Info Tránsito GT nos muestra esta patrulla, según ellos irresponsable y abusando del uso de una sirena sin ir en ninguna emergencia. Además en otros temas, tráfico en Boulevard Los Olivos y Colonia Atlántida, zona 18. La Policía Municipal de Tránsito de Guatemala lo está mostrando. Y la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, si luce el inicio de Cuesta Villalobos, la acumulación se encuentra en el kilómetro 12 capitalino. Esto es lo que nos está mostrando la realidad a través de redes sociales. Siete de la mañana con 40 minutos. Seguimos compartiendo imágenes con ustedes y nos vamos a esta hora con nuestro compañero Bayron. A ver qué nos comenta en vivo y con imágenes en muy libre. Ahí estamos. Bayron, adelante con la información como todos los días. Te escuchamos. Hola, compañeros. A nuestros televidentes, otro punto de la ciudad. Buenos días. Estamos transmitiendo gracias a la unidad móvil de IVA en la mañana en otro punto de la ciudad. Anillo Periférico. En este momento estamos nosotros ubicados en Periférico Sur, que es el carril que nos lleva de la zona 1 hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y como podemos observar, ya hay bastante congestionamiento. Estamos nosotros aproximadamente a unos 100, 150 metros de llegar al puente del Periférico y Calzada Rubel. Y como podemos ya ver, hay bastante tránsito. Todas estas personas que también en el carril derecho que usted está observando se están incorporando al Periférico. Personas que vienen de la Calzada Mateo Flores. Son todas esas personas que ya también empiezan a utilizar este tramo vehicular para ya dirigirse a diferentes puntos adentro de la ciudad. A lo largo de los 11 kilómetros que comprende el anillo periférico, usted puede ir encontrando puntos donde la saturación vehicular va a ser más pesada en comparación a otros lugares. Como ejemplo, el que estamos nosotros observando. Como puede usted observar, hay bastante tránsito y también bastantes personas que quieren y pretenden ingresar a la Calzada Rubel. Ambos carriles, entonces, tanto Periférico Norte como Periférico Sur, ya están presentando bastante movimiento vehicular. Información que le hacemos llegar gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana. En este momento nosotros nos lo dejamos con estas imágenes para que usted pues tenga una mejor idea y un mejor panorama de lo que se vive en este punto de la ciudad. A anillo periférico, nosotros en este momento nos vamos a incorporar a la Calzada Rubel. Los dejamos con estas imágenes y esta información. Regresamos con ustedes al set principal. Nuevamente para todos ustedes, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la información. Siete de la mañana con 41 minutos recorrido por el periférico a esta hora. Y ahí le mostramos estas imágenes en vivo, como cada mañana. Muchísimas gracias, Bayron, por esta información. Y de Guatemala hacia el mundo tenemos que seguir viendo qué sucede. Lo hacemos en tiempo real. De Guatemala a Boston realmente tenemos que repasar fotogalerías que ahora los diarios alrededor del mundo están colocando de este gran evento. Evento que se llevaba a cabo ayer, un evento emotivo realmente porque recordemos que en el 2013 estas dos bombas se estallaron durante la maratón de Boston, matando a tres personas e hiriendo a cientos más. Bueno, ayer era una maratón muy emotiva, la edición 118 y más emotiva aún cuando los estadounidenses se enteraban y veían que un americano había ganado la maratón. Esto no ocurría desde 1983. Pero fue el señor Mev Keferinsky que ganó esta maratón con dos horas, ocho minutos y 37 segundos. Él tuvo un final muy emotivo y a continuación aquí en USA Today nos están mostrando también fotografías de los momentos más emotivos de la maratón. Y si hablamos de la maratón de Boston, también tenemos que hablar de la comunidad guatemalteca que nos representó en este evento atlético. Ahí los estamos viendo gracias a Ron Guate que está proporcionando estas fotografías de los guatemaltecos que salieron al extranjero a poner nuestra bandera. Ahí la tienen también junto a otras muy en alto. Felicidades a los 20 guatemaltecos que estuvieron participando, ocho mujeres y 12 hombres. Nicolás Aysinena, tenemos entendido, ganó el primer lugar de los guatemaltecos ahí presente con dos horas, 44 minutos y 27 segundos. Y también otras mujeres guatemaltecas iluminaron esta carrera, han paredes con tres horas y también tenemos a otra guatemalteca que compitió en esta maratón. Carolina Ayastuy que hizo un tiempo de tres horas, 11 minutos y 40 segundos. Así es que muchas felicidades a quienes participaron, a los guatemaltecos ahí presentes en esta maratón. La edición 118 como dijimos que se tornaba muy emotiva porque muchos estaban recordando a las personas que fallecieron y aquellas personas que sufrieron alguna amputación a raíz de las bombas que explotaron durante la maratón en el 2013. Así es que muchas felicidades a nuestros representantes chapines en la maratón de Boston y a los demás que están pensando participar a prepararse porque carrera año tras año seguramente lo van a lograr. Vamos a ver. El presidente del parlamento sirio anunció que las elecciones presidenciales están convocadas para el próximo 3 de junio en un país sumergido en una guerra civil. La votación se celebrará en una sola jornada. Los electores que vivan en el extranjero podrán ejercer su derecho al sufragio el 28 de mayo en las embajadas y consulados sirios en el mismo horario de votación. El mandato del presidente Bashar al-Assad expira el próximo 17 de julio y según la Carta Magna deberían realizarse elecciones entre 60 y 90 días después. Al menos 55 supuestos miembros de la red terrorista Al-Qaeda murieron en ataques realizados por aviones no tripulados estadounidenses en el sur de Yemen. En un comunicado las autoridades de ese país manifestaron que entre los fallecidos hay tres líderes locales de la organización, así como integrantes árabes y otros extranjeros. Las escaladas al Everest continúan en el aire mientras los Sherpas deciden si continúan las expediciones tras la muerte de 13 guías y la desaparición de tres más en el peor accidente de esta comunidad en la montaña más alta del mundo. Representantes de las 31 expediciones que se hallan en el Everest decidieron en una reunión dos días después del mortal Alud que acabó con la vida de sus guías que será cada uno de esos grupos el que decida si escala o no la montaña. Noticias del Mundo aquí en BLM son las 7 con 46 ahora. Y tenemos que hablar del deporte internacional, por supuesto, donde vamos a destacar el inicio de las semifinales en la Champions League, donde el Atlético de Madrid recibe al Chelsea al mediodía. Este martes darán inicio a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, donde el actual líder del torneo, español, el Atlético de Madrid, buscará aprovechar su localía frente al Chelsea. En duelo muy interesante realizarse a las 12 del mediodía con 45 minutos en el Estadio Vicente Calderón. Los dirigidos por el argentino Diego Simeone buscarán sacar ventaja de jugar de local en la ida, porque la vuelta será muy dura, sobre todo porque en el Stamford Bridge, donde José Mourinho y compañía ya demostraron frente al Paris Saint Germain, que son capaces de revertir cualquier serie, donde solamente han perdido 5 juegos en 54 partidos. El entrenador italiano Fabio Capello aseguró que luego de finalizar el Mundial del 2018 dejará la carrera, según manifestó a medios internacionales. Capello, de 67 años, actual entrenador de la selección de Rusia, manifestó que su objetivo en Brasil es alcanzar al menos los cuartos de final. El estadounidense Ben Kelsigui ganó la edición 118 del Maratón de Boston, el cual no ganaba un atleta de ese país desde hace 31 años. Kelsigui registró un tiempo oficial de 2 horas, 8 minutos y 37 segundos, mientras la caniata Rita Hepto ganó por tercera vez y segunda de forma consecutiva la rama femenina, al registrar un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 57 segundos. Ningún estadounidense gana en Boston desde que lo hiciera a Lissan Larsen en 1985, mientras el último en la rama masculina fue Greg Mayer en 1983. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Cuando falta muy poquito tiempo, en realidad 51 días para el Mundial, nosotros tenemos que seguir entrando en esta cuenta regresiva y viviendo momentos importantes. Por supuesto, aquí tenemos los mejores goles de la historia, haciendo un resumen y un repaso. 51 días, no más. En el puesto 54, este gol del holandés Johan Cruyff. Durante el Mundial de Alemania 74, en el partido ante Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! En el lugar 53, este golazo de tiro libre del brasileño Dirceu, en el Mundial de Argentina 78, en el partido de la segunda ronda de la fase de grupos ante Perú. Bueno, y tenemos entonces parte de lo que se vivía en la historia de los Mundiales y lo estamos compartiendo con ustedes. Y lo seguiremos recordando hasta que se acerque el día de este gran momento que todos estamos esperando, la inauguración del Mundial. Tenemos que seguir repasando algunas noticias, así que nos vamos rápidamente a la pausa. Faltan 10 para las 8. Regresamos con información departamental, y es que en Xuchitepeque se esperan nombramientos de autoridades en un nuevo municipio. Mientras tanto, en Xela logran acercamiento entre dos países para poner fin a los conflictos. Es tierra que se vio crecer, no se olvida de dónde se viene, se lleva en el alma. ¡Gracias! ¡Gracias!